Chachachachacha How Mejor cumbia Chucha posse Es La llama de la cumbia La lleva el sonidero La llama de la cumbia La lleva el sonidero Y el bailador La cumbia de la pache Cumbia de la pache La cumbia de la pache La cumbia de la pache Cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor Y el guache Hey, hey, hey Sonido de éxtasis La llama de la cumbia La lleva el sonido de la pache La llama de la cumbia La lleva el sonidero Y el bailador La cumbia de la cumbia de la pache La cumbia de la pache La cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor Y el guache La cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor Y el guache Bailemos con el ritmo del tambor Y el guache La cumbia de la pache La cumbia de la pache El Ala Apareal Tapareal ��들이 ć Pasto por ¡Dip!